RCC Noticias de Última Hora y con instalaciones en donde todos los talentos y todas las habilidades pueden ser tomadas en cuenta. Entonces de esta forma teníamos que de alguna forma concretizar esa visión que teníamos, hacer un plan master y hacer algo, por qué no decirlo a lo grande, porque a la larga eso mejor nos conviene. Pero estamos hablando de un proyecto largo que empezó en 2015 en realidad, 2016 realmente pudimos empezar ya. Remodelación de baños, después estaba la cantina, estaban las aulas más grandes, estaban los laboratorios, la biblioteca, el multiuso y finalmente el polideportivo, todo eso en etapas. Que al final se habla de unos tres mil millones y setecientos y algo millones de guaraníes, que bueno en números redondos podríamos afirmar que serían cuatro mil millones de guaraníes. Recién se terminó cuanto al polideportivo. Esto sí que es un sueño que mucho más tiempo ya teníamos. Teníamos la cancha que con mucho esfuerzo pudimos hacer con creo que el aporte local, como la colaboración local era alta, creo que era hasta 60-70% era. El resto tuvimos ayuda de la Chortizer. Con eso solo culminamos la cancha. Y con el calor que últimamente tenemos sabemos que es asfixiante hacer actividades deportivas. Así que mucho tiempo ya soñábamos con tener ese techo. Mucho, mucho tiempo ya. Y por fin se pudo dar y es como si aquel sueño que un niño tiene de un regalo de Navidad, ¿verdad? Ese fue nuestro sueño y ahora se puede cumplir. Estamos muy alegres de poder por fin tener una fiesta deportiva que es una de las tradiciones más importantes de este distrito bajo nuestro nuevo polideportivo. Que también costó, se habla de, creo que en números redondos unos 200 millones, ¿verdad? De guaraníes. Pero sí, ahora sí podemos decir, están muy bienvenidos, podemos practicar bien, podemos mostrar algo de nivel en donde los chicos ya pueden gozar de esta infraestructura y realmente esto puede dar sus frutos.